En el gimnasio Saucará, en la ciudad de Bucaramanga, se está realizando la Semana de la Ciencia y de la Tecnología, donde los pequeños ponen a prueba su talento. La innovación y la tecnología se tomaron las aulas de clase del Colegio Saucará para desarrollar, como todos los años, la Feria de la Ciencia. Debemos estimularlos para que utilicen las herramientas tecnológicas. El futuro está en la tecnología y ellos tienen que comenzar a trabajarlo. Por eso el colegio cuenta con un club de robótica, donde van los estudiantes a poner en práctica estos conocimientos y poder comenzar a crear equipos y todo lo que pueda ayudar a solucionar problemas a nivel de cada uno de sus casas. Estudiantes de todos los grados se unieron para simular algunos de los experimentos más actuales, como puentes de resistencia a ecosistemas terrestres, robots y transiciones. Para mí es importante la Feria de la Ciencia porque podemos aprender más y competir limpiamente con nuestros compañeros. Yo puedo ver cosas que nos enseñan y nos pueden servir para el futuro. Nos enseña no comprar todas las cosas, sino que hacerlo con materiales y reutilizarlo.